Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. Espero estén teniendo un excelente día. Hoy, 21 de noviembre, el INE, los medios de comunicación y algunos partidos políticos ya están alegando que la Cuarta Transformación le cortó el presupuesto al Instituto Electoral. Hoy ya están haciendo toda una campaña mediática diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está quitando la autonomía al INE, pero hay algo que estos señores no están diciendo y ahorita lo vamos a ver. Ellos dicen y argumentan que con ese recorte en el presupuesto al INE no podrían operar, pero lo que no dicen es que ese recorte es a sus salarios, ya que ellos quieren ganar hasta 185% más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal. Muchas gracias por ver este video. Miren lo que está pasando. Recordemos que el día de hoy se está discutiendo el presupuesto 2020. Un presupuesto en donde se dice que le están recortando hasta el 6% al INE. Le están quitando casi poquito más de mil millones de pesos. ¿Y saben quién sale a defenderlo? El pan. ¿Y saben qué sale a decir? Por gracioso que suene, por chistoso que se escuche. El pan. Y los panistas están diciendo que defenderán al INE hasta las últimas consecuencias. Y dicen ellos mismos, los panistas, conocidos por todo México como fraudulentos y que han robado elecciones, dicen ellos, no queremos regresar a los tiempos de los fraudes electorales. Es de risa ver todo eso. Bueno, pero hay algo que no se está diciendo sobre todo esto. Ellos dicen esto. Los medios de comunicación, partidos políticos, el propio INE. Alista, la cuarta transformación, recorte de casi mil millones de pesos al INE. Bajarán sueldos a funcionarios. Ojo, estos señores, el INE, están diciendo que ellos no podrían operar con esa baja de presupuesto. ¿Y por qué? Que porque no podrían llevar a cabo lo que ya se tiene planeado. Pero estos señores no quieren operar porque no quieren bajarse sus sueldos. Ese recorte es para que ellos se bajen el sueldo. Porque lo que nos está diciendo es que se les pretende recortar el sueldo porque quieren ganar hasta 185% más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputados prevén recortar al INE mil setenta y un millones de pesos. Ponen en riesgo elecciones. Esto lo dice Córdoba. Lorenzo Córdoba ya salió a defender en el dictamen de presupuesto dos mil veinte. Los diputados darán seis por ciento menos recursos al instituto para su operación, lo que afectará la expedición de credenciales de elector. No, no afectará si ellos obedecen a bajarse el sueldo. No se quieren bajar el sueldo y quieren afectar otras cosas del instituto. Y dice por acá, el Instituto Nacional Electoral recibirá mil setenta y un millones menos para operar en dos mil veinte, de acuerdo con el dictamen del presupuesto de egresos que discutirán este jueves los diputados. El INE había solicitado al gobierno federal doce mil cuatrocientos noventa y tres millones trescientos cincuenta y seis mil pesos para el ejercicio fiscal del próximo año, más de la mitad de esos recursos serían para la expedición de las credenciales para votar y actualización del padrón electoral con un veintinueve punto cinco por ciento y los órganos desconcentrados con un veintidós punto uno por ciento del monto total asignado. Y dice de acá, de acuerdo con el dictamen, el órgano electoral recibirá dieciséis mil seiscientos sesenta millones de pesos divididos de la siguiente forma, once mil, once mil trescientos sesenta y siete millones, setecientos noventa y tres pesos para su operación y cinco mil doscientos treinta y uno millones para el financiamiento público de los siete partidos nacionales en dos mil veinte. ¿Qué es lo que dice Lorenzo Córdoba? Pues nos vamos a tener que recortar nosotros, vamos a absorber ese recorte porque el dinero de los partidos es intocable. No los podemos tocar. Pues sí, pero es que hay algo que estos señores no están diciendo. Sin en cambio, si ya por todos los medios están diciendo lamentable recorte a órganos autónomos, el INE y los partidos políticos, los panistas ya están diciendo que están afectando la autonomía de este instituto. Háganme bendito favor, vamos a ver ahorita porque viene la parte mejor de todo esto, con lo que se argumenta este recorte y con lo que se desenmascara porque estos señores están tan fúricos, incluidos los panistas. Lamentable que los mismos panistas hoy estén diciendo que no quieren regresar a los tiempos de los fraudes electorales. Son ellos, son los panistas los que hacen fraudes. Y ahora dicen que no quieren regresar a los tiempos de fraudes. Se les olvida que son ellos los que ejercieron fraudes electorales. Dice por acá, Lorenzo Córdoba era involuntario del primero de julio. Le debe su puesto del INE a Peña Nieto. Se rehúsa a que la Cámara de Diputados le recorte el presupuesto. Y aquí vemos una imagen de Lorenzo Córdoba. Y chequense esto. Los consejeros del INE querían ganar, es por eso que están alegando tanto que se les recortó el presupuesto, porque querían ganar hasta 185% más de lo que percibe hoy el presidente. Y eso no se va a permitir. Esto lo dijo Pablo Gómez, el vice coordinador de Morena. Ese es el meollo del asunto. Ese es lo que los tiene vueltos locos. Eso es lo que les ha hecho que estén así. Pero esto no lo están diciendo en los medios de comunicación. En los medios de comunicación solo están diciendo que le recortaron presupuesto al INE. Que la austeridad le llegó a un órgano autónomo como el INE. Que no van a operar en las próximas elecciones porque les cortaron el presupuesto al INE. Pero ¿por qué no dicen que estos señores querían ganar 185% más que el presidente Andrés Manuel? Bueno, pues no señores, eso no lo dicen porque no les conviene. Recortarán cerca de mil millones de pesos al INE. Bajarán sueldos a funcionarios. Ese es el punto de todo este recorte. Los consejeros del INE querían ganar 185% más de lo que percibe el presidente. Y eso no se va a permitir. Esto lo señala el vice coordinador de Morena. La Cuarta Transformación Legislativa, Morena, PT y PES y el Partido Verde preparan un recorte de cerca de mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Tanto por la vía de ajustar su gasto a la baja como por la de topar los salarios de sus funcionarios. Darles un tope no pueden ganar más que el presidente Andrés Manuel. El vice coordinador de Morena en San Lázaro, Pablo Gómez Álvarez, aseguró que se ajustarán varios conceptos, entre ellos cerca de 90 millones en sueldos. Al INE le vamos a bajar como mil millones. Los consejeros querían ganar 185% más de lo que percibe el presidente. Y eso no se va a permitir. Esto lo dijo el vice coordinador de los diputados de Morena, Pablo Gómez Álvarez. Para atajar esa práctica en todas las dependencias y organismos autónomos, anunció que la próxima semana se presentará una iniciativa para la nueva ley de remuneraciones de los servicios públicos. Reglamentaría del artículo 127 de la Constitución que topa los salarios de los servidores públicos al sueldo del presidente. Ese es el punto de todo esto. Desde hace mucho se habló todo este tema de topes salariales, todo este tema de la austeridad republicana, donde nadie podía ganar más que el presidente Andrés Manuel. Oh sorpresa, estos pillos, estos funcionarios del INE se querían pasar de listos y querían ganar 185% más de lo que percibe el presidente. Pero eso, eso no lo están diciendo estos funcionarios y solo están hablando en los diferentes medios de comunicación que les están afectando en su autonomía y que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere manipular al INE, quiere apoderarse de ese organismo autónomo, de esa institución autónoma como el INE. Están molestos y lo que a mí más risa me da es esto, los panistas diciendo que no van a permitir fraudes electorales cuando ellos han hecho, en los últimos tiempos, el fraude más grande, robar una presidencia. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. De ser así, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver este video y hoy estamos viendo que el INE se la pellizca. Querían ganar 185% más que el presidente, se ponen fúricos y no van a poder. Amigos, que tengan excelente noche y nos vemos en una próxima nota. Bye.